Y yo sé que es el juego de todo el mundo Y al que te va a salir Cuando te empiezas a quebrar por ese bus atendal Tú lo sabes muy bien que eso te manda a ti Como lo sabes así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover nadie te para Turning Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suena el ritmo tú mandas por aquí Si lo bailas Lilo, lo cortis Si te sacan a bailar tú te dices Si te van a pasar o no te doblan De la cabeza a todos los bíjores Si bailan hace con M-M-W-S y si con la bandera no puedes subir la noticia pero no puedo si porque lo hacemos así ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!